No sé si está listo... Voy a borrarle... A ver... Todavía conozco... Atravesados por... A ver... 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 No recuerdo esa sección de la calle... Ah... En fin... Ah... ¿Tienes el control? Si... Si... Bueno... Entonces... Vamos a dar inicio... A un nuevo stream... Que misteriosamente... El internet estaba... Bastante bien... Hasta el momento en el que comenzó... WTF... Ok... ¿De dónde rayos se le hizo ruido? En fin... De repente escucho la radio rota... Yo no sé por qué rayos estaba escuchando eso... Ah... En fin... Resil... Y... Digo... ¿Qué? 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 En serio... Yo estoy escuchando sonido de fondo... A ver... Fondo... Exit... Mmm... No... No recuerdo esa sección de la calle... Ah... En fin... Idiota... Ah... Que estaba escuchando... Era el stream... Ah... Bueno, ya... Saben que... De alguna manera se había quedado un sonido de fondo... Porque así había ocurrido en ocasiones anteriores... Bueno... Bienvenidos al señor el asesinador... Natalia Reid y la Trans500... Había siglos que no hacía un stream... Y... Como estaba diciendo... Misteriosamente... El stream iba a un glorioso megabyte por segundo... Hasta que lo empecé... Entonces se bajó a 600 y luego a 300... Ay... No sé... Quiero tener la impresión de que... Esto va a terminar bien porque... El internet como que estaba un poquito acelerado... Ahorita ya se le quitó... Pero... Esperemos que siga bien... Le subí la resolución a 480... Pero... Igual se la puedo bajar... Si termina viéndose muy... 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 Mal... Así que... No... De hecho... Acabo de llegar señor ladrón... Pude subir un poquito más el volumen... Claro... De hecho... Es exactamente por eso que estaba haciendo pruebas... En fin... Un par de cosas que necesitaba aclarar... Ya había avanzado un poquito... Como podrán ver... Esta cosa tiene 11 minutos... Y hasta acá llegué al 51... Pero... El video quedó un poquito mal... Como si eso fuera de novedad... Y... Voy a tener que empezar otra vez... Ay... No puede ser... De por sí... La última vez que empecé... Equivoqué la ubicación de los slots de guardado... Y terminé... Empezando todo otra vez... Y... Oh... ¿Qué creen? Tuve que volver a hacer todo... Lo mismo... De nuevo... Muévete Harry... No te veo... Ahí está... Bueno... En fin... El chiste es que llegamos a esta casa... Donde se supone que teníamos que utilizar las llaves... Clásico... Eh... Realmente no es necesario ver el mapa... Pero... Lo copio todo... Porque me gusta tener el mapa lleno de weas... Con las llaves de león... El leñador... Y del espantapájaros... ¡Y ya! Con eso nos salimos y... Terminamos en el horrible mundo de Silent Hill... A vez para variar... Se está haciendo oscuro de nuevo... ¿Qué está pasando aquí? Sí... Sí... Y yo como idiota... Viendo como... Encendía la lámpara... Y termina... Encendiéndose sola... Ah... Bueno... Es bueno que no tenga que hacerlo... Ya que... Un momento... Creo que sí se puede... Sí... Sí se puede apagar... Ah... Siempre termino olvidando... Con un botón saltaba... O sí, salta hacia atrás... ¡Wiii! 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 ¡Jajaja! Sería gracioso que se pudiera glimpsar... Hola, mi hermana 230... Sup! Perdón por irme al otro stream... Me quedé dormido... Y las veces... Descargo... Ah... Tengo un perro bueno... ¡Ah, joder! ¡Uy! Un perro... ¡Dos perros! Un perro bueno de todo esto... Es que ya ni siquiera... Necesito saber... ¿Hacia dónde tengo que ir? Ah... Solamente estoy un derecho... Hasta llegar a la escuela... Uy... Un perro bueno de todo esto... Es que no me trae ganas... ¡Quítese! Ahora bien... Antes de entrar a la escuela... Según recuerdo... Lo único que tengo que recoger... Es una bebida... No hay que tener un auto... Porque obviamente... Necesito esta cosa... Ahora bien... Ah... Ah, sí... Ahí está... ¡Ah! Un perro... Ah... Comienzo a dudar... Si estoy yendo en la dirección... Corre... Ah... Menos mal... Corre Harry... Corre... Sí... Creo que no me agrada mucho esta lista... Es decir... Sería agradable... Derecho... Pero no... Oh... Y misteriosamente... Ese autobús no se ve para nada seguro... A pesar de que no hay monstruos adentro... No... Sí... 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 Bebida refrescante... No... Melubrina... O no sé qué será... Eh... No bien... Solamente entré por la medicina... Corre Harry... Corre... Pégate con los árboles... Pero sobrevive... Bueno... De todas maneras... No es mucha... 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 La destreza que tengo que tener... De todas maneras... Solamente es llegar a la escuela... Y... Ya llegué... Me estampo con la puerta... Y entro milagrosamente... Profit... Je... Je... Bien... Llegamos a la escuela... Oh, 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 oh... Aquí está el mapa... Jeje... Casi lo olvido... El mapa de la escuela... ¿Deseas tomarlo? Oh... Oh... Of course... Bien... Señor Moco... Espere... Espero que esté feliz... Estoy haciendo un stream... Jeje... Jeje... Eh... Tengo que decirlo... Uy... El señor Moco me estaba insistiendo demasiado para que hiciera este stream... Y bueno... Ahí está... Es feliz... Jeje... Ah... Claro... Creo que solamente había una medicina y un botiquín... En fin... Si mal no recuerdo... Los poemas llenos de sangre... Que básicamente te dicen cómo resolver los acertijos... Y... Este cuadro en la pared... La... La fotografía de una puerta... Yo diría que es un cuadro... No sé quién lo dibujó... Pero ciertamente tiene muy mal gusto... Spooky... Me meto aquí porque hay balas... Mmm... Deliciosas balas... Nom 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 nom... Ah no recuerdo... Todo está cerrado... La única forma de pasar hasta el otro lado es por el patio... Donde hay niños demonios sin rastrar... Oye la chucha... Y aquí no hay nada... Solamente este... Tipo de niño trata... Jeje... Bueno... Es un niño que... Chilla como una rata... Así que... Sí... Técnicamente lo es... Y murió... Pero lo mató otra vez... No jodas... No jodas... Incluso MoBot es moderador... Él es el moderador original... Please... Hola señor de succes... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh no... ¿Cómo puedo huir de esta situación? ¡Corre Harry! ¡Corre! ¡Corre! No jodas... No jodas... No jodas... No jodas... Muere... ¡Ah! ¿Qué demonios? ¡No! ¡Quítate! ¿Qué pasa por hacerme escuchar el radio? No jodas... Ah... Pues este... Internet Master Race... Todos moderan menos moco... No... Natalia tampoco modera... De hecho... Me encantaría darle admin a Natalia... Porque se ha portado muy bien... Pero luego... Ojo empieza con sus envidias de... Ay... ¿Por qué a mí no me dan admin? ¡Ojo! No es nada personal... Simplemente que... ¡Oh! 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 Un segundo, segundo... No, no era por aquí... Era por el otro lado... Quería llegar hasta el sótano... Pero acabo de recordar... Que... Por ahí no se llega... Además... Creo que ya son suficientes moderadores... Solamente los necesitaba para poder... Eliminar a cualquier bot... Que viniera a hacer spam... Que de hecho sí son varios... ¡Uy! Ah... No presten atención... Niños demonios... Yo solamente vine por... ¡Uy! ¡Mi bebida refrescante! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Quítese! ¡Gánese! ¡Quieto! ¡Oh oh! Tranquilo... Ahí viene... ¿No está ahí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Niño demonio... ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Oh! ¡Sácate! ¡Quítate! ¡Ay! Se hacen todos los genitales... ¡Bueno! Eso concluye con el... Aula de... Aula de... Esta... Ala... Creo que aquí no hay nada... ¡Uf! ¡Oh no! Es el fantasma de la niña que llora... Obviamente si ya jugaron este juego saben que esa cosa tiene un peso muy... Increíblemente alto en la historia... ¡Oh oh! ¡Oh no! ¡Quítate! ¡No! ¡Oh oh! ¡Oh oh! ¡Oh oh! ¡Shit! 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 ¡Debería checar mi salud! ¡Uy! Está muy mal... Bueno... Yo creo que mejor me equipo la pistola... Digo... No es que la necesite... ¡Pero me voy a morir! ¡Quítate! ¡Sácese que...! ¡Oh no! ¡Me está clavando un cuchillo en el tratero! ¡Oh oh! ¡Tubo! 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 ¡Sácese que...! ¡Ay! ¡Uf! ¡Uf! Por unas miserables balas... Bien pude haberme las gastado... Y pude haber obtenido exactamente el mismo resultado... Pero bueno... ¿Qué se le va a hacer? ¡Oh claro! La linterna... Se apaga cada rato... Bueno... El objetivo de venir hasta acá era llegar hacia la otra... Y definitivamente por aquí puedo hacer eso... ¡Uy! ¡Ay! Vean nada más... El hermosísimo piano... Y ese acertijo que tanto odio y desprecio con toda mi alma... ¡Ah! ¡Au! ¡Uy no! ¡Uy! ¡Fuck it! ¡Fuck it! Prefiero tener un buen ángulo al entrar aquí... ¡Eh! ¡Vienen dos ahí... ...filita! ¡Quedámonos de pasa! ¡Selecciona el arma! ¡¡no! ¡Nah...! ¡ Ahora! ¡Muere! ¡Muere engendro número 2! Sáquese que... ¡Uff! Ahora que lo estoy recordando Creo que se me olvidó algo muy muy importante En el aula del laboratorio Que de hecho está de algún lado Pero primero hay que sacar al gatito Ay, está tan bonito ¿Cómo reyes abrió la puerta? Eso no fue el grito de un gato De hecho fue de una cosa muy extraña Ah, no tengo idea Espérale a los niños ¿Qué creen que soy? Tirador en una escuela ¿Qué creen que es esto? ¿Murica? Pues, sí, técnicamente sí De hecho por ahí estaba un mapa de Estados Unidos No sé por si lo vieron ¿Por qué no quieres que los niños salieran? Solo necesiten un poco de amor y cirugía en la cara No, es más que eso Hay que enseñarles modales Con violencia y toda la cosa Corran, llamen a los SWAT Que Excel están abusando de niños En los lavabos Eh... No Bueno, más o menos Y... Hay algo que yo no entiendo ¿Qué? Ya los había matado ¿Cómo demonios es que volvieron? Uy Uh-oh Pero que... ¡Quítese! ¡Sáquese! ¡Chale! ¡Fuera de aquí! Se hacen todas las bolas Uff Estuvo cerca No, de hecho Estuvo cerca Parece que maté a un pequeño niño demonio inocente No ¡Joder! ¡No, no, 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 no! ¡Quítate! Y no lo vi venir O peor aún Lo vi venir Y no Lo noté Uh-oh Oh-oh 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 Se vas a tomar las balas Oh-oh Oh-oh ¡Está vivo! ¡Mátenlo! ¡Sáquese que! Bien, queda uno ¡Ah! ¡Está ahumado! ¿Dónde estás? Bien Pequeñito, pequeñito, pequeñito ¡Sáquese que! ¡Oh-oh! ¡Ah! ¡Está vivo! ¡Uy! ¡Sáquese! ¡Fuera! ¡Fuera, niño! Ah Uh-oh Esa cosa no es un niño Es un gremlin con cuchillo Aunque de hecho Los monstruos originales Los que tienen dos brazotes Sí parecen monstruos Y ya saben Esos que estaban en la versión japonesa Silencioso Muy silencioso Podría venir un examen ¡Oh, no! A ver Si mal no recuerdo Ya he inspeccionado ¡Oh, oh! Ok, ya le digo O tal vez No Tal vez solamente Es uno de esos niños Rata de biblioteca ¿Ah? ¿Dónde están? ¿What? Por aquí Tenían el libro Del Rubius ¡Mate, gel! No hay nada Nada más están ahí Para sacarte un pedote ¡Oh, oh! Huele a peligro ¡Ajá! Sabía que había Uno de ellos aquí ¡Ven! ¡Chist, chist, chist! ¡Peñito, pequeñito! ¡Quítese! ¡Sáquese! ¡Fuera de aquí! ¡Oh, no! ¡Se acerca! ¡Ah! ¡No se muere! ¡Muere, engendro! ¡Ah! Que el tubo de Jesucristo Te purifique Bueno Eso es todo, amigos Bien, así que El laboratorio Debería estar por aquí Ah, sí Aquí está El ácido De hecho Esto era parte De uno de los poemas Que estaban escritos Con sangre allá abajo No es como si fuera Muy relevante leerlos A lo que ya conozco La situación Creía que había balas Por aquí Pero Aparece no hay nada Ah, muchas gracias Anda, los niños Nadie ¡Oh, what the hell! Aparecieron de la nada No estaban ahí antes Están jugando con mi mente Ah, aquí hay balas Sabía que estaban En algún lugar No hay nada acá Solo está la mano Del anciano Es la estatua De la mano De un anciano El puño Está muy bien cerrado Como si nunca quisiera Dejarlo ir Muy bien Supongo que es el momento En el que activamos El poder Puzzle Y evitar morir Es de preferencia En la etiqueta dice ¿Há sido clorídrico Concentrado? No tengo idea Por qué la mesa No se deshace Solamente esa cosa Pero bueno Lógica de videojuegos Y de que no quisieron Poner La estructura Anyways Ya obtuvimos este Hermosísimo medallón dorado Que de hecho Era exactamente Por lo que vinimos Niños revividos Más o menos Prín fue comida Uy el dolor Aquí viendo un stream Recordando sus traumas De la infancia A ustedes también Les pegaron con un tubo Yo lo sé Fue horrible Sí como no Bueno Vámonos de aquí Uf Niños se llevaron Todos los doyins De tojas Ahora que sale Dale es duro Niños plata No deberían Maldir tojo Muy bien Este es el plan Necesito bajar Por el lado izquierdo Es por el otro lado Bueno Solo tengo que esquivar A uno de esos Ah pequeño demonio No Sáquese que Requerí 5 años En el tíbet Para saber Cómo apuntarles Bien Qué bueno Que todos Los que estaban Aquí Ya murieron Pero desafortunadamente El medallón Es muy necesario Para poder Poder El acertijo ¡Oh diablo! ¡No me hagan! ¡Esta forma! ¡Corre! ¡Yo se me hace Lo que viene Por los islados! ¡Huye Harry! ¡Huye por la pared! ¡Muy bien! Ahora para Cargar el Puzzle del piano Creo que había Que hacer un par De cosas Primero Ah Creo que hay que Presionar este botón Hay un botón ¿Deseas presionarlo? Nada pasa Ah claro Creo que hay que Primero colocar El dedo Y luego Sí Podemos abrirlo Y eso Tiene nada Así que Vámonos Ya les recuerda La escopeta La escopeta Está en el mundo Oscuro ¡Uy! ¡Quítese! ¡Mucho! ¡Muera de aquí! ¡Mutáquese! ¿Qué? ¡Ay no! ¡Ahí viene otro! ¡Muera! ¡Muere niño! ¡Muere! ¡Muera que se que! Bien Parece que esos salones No están explorados Debería ver si hay algo útil Adentro Aunque al igual que todos Parece que lo único que tienen Son balas O Medicina Si no hay nada En el siguiente Creo que será Completamente inútil Entrar aquí Oh oh Creo que si hay algo Hay niños malditos Oh oh ¿Dónde están? Ah bueno Si no están por acá Es bueno Para abrir Ah Son menos rata Oh no esperen Si hay balas Sabía que había algo Ah Lo bueno que este juego Te recompensa por atrever Que exista Eso es bueno Está cerrado Momento Entonces Voy a entrar aquí Oh Completamente cerrada Sería el momento De ir a la torre del reloj Pero no sé Si quiero pasar Por donde están Todos los niños Bueno Como que esto Viene siendo Fuercitas Lo hago por tu bien Fuera de mi vista Engendro Está cerrado Así que no se puede entrar Y el alma se También está cerrado Extraño Parece que solamente Se abría en el mundo oscuro Pero bueno Que bueno Que son lentos Y tontos Así que Oh no Esa es lo del medallón 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 Vida 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 Le hemos colocado El medallón dorado Que no es un medallón Es una medalla O algo parecido No sé qué es así, es algo extraño, no tengo ni la más ni idea de eso. Uff, ¿bien? ¡Esto va bien tampoco! Ahora solamente necesito activar el switch. ¡Ah, joder, se me olvidó abrir la puerta! No, de haber salido me hubiera salido por el otro lado. Bueno, al fin. ¡Dios malignos, alejense de mí! ¡Oh, bueno que maté todo lo que estaba en este camino, así que no me vas a deshacerme! ¡No va a retorarle! ¡Nunca he muerto por culpa de eso! ¡Quitese! Bueno, está abierta. No es que necesitara salir, pero ya está abierta. ¡Muy bien! Todo aquí parece estar perfecto. ¡Perfecto! ¿Qué? ¿Cómo que nada pasa? ¿Qué? Pero... ¿Cómo? Ya puse el cañón. ¿Me está olvidando algo? Los locos que dicen, papi, exhalis, no los mates, te amamos exhalis a la verga, morros, los solté con el tubo de metal. Bueno, eso no es culpa mía. Culpen a la sociedad por dejarlos todos huerfanitos. ¡Oh, no otra vez! ¡Quítate! ¡Oh, no! ¡Quítate! ¡Ah, estoy muriendo! ¿No? Bien, estoy bien. ¡Llevo un día más para golpear a este tipo de tiro! ¡Quítate! ¡Dale! ¡Ah! ¡Ay! ¡K-K-K-Kombo Breaker! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ya me harté de hacerles combos! ¡No estoy parasitas ganadas! ¡Muere, niño monstruo! ¡Muere! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya creo que ya está muerto! ¡No! ¡Uf! Bueno, Es hora de ir a la habitación del piano Ok, de hecho está a mi izquierda Están conmigo ubicarse aquí Pero... Ah, qué bueno que ya lo domine Ok, el piano Ha sido activado Ah Ah, la mierda con esto Este acertijo está demasiado difícil ¿Y saben qué? No es porque no lo quiera completar Sino porque simplemente ya lo hice En ese video que salió mal grabado Ya está Así que voy a hacer trampa Ah Técnicamente no haciendo trampa Así que con su compromiso Estoy capturando un monitor Ah Voy a estar por aquí Ah Ah Bada, 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 bada. Muh, mhm, mhm Mhm Mh, mhm, mhm Mhm, 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 mhm Y es lo malo de esta cosa Creo que me salió de pura chiripa la última vez que lo hice Ah, sí, 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 esa es la combinación, esa es, esa es Bien, no tendré que preocuparme por estas güeyas Claro, ya me había preocupado, así que no me importa Damn Con su permiso, voy a hacer trampa Obviamente no haciendo trampa Súbele al micrófono, bájale los efectos del sonido Uy, perdón Se supone que tiene que escucharse fuerte para que se escuche todo el ambiente Pero bueno, ya Obviamente, esta intención quedó sofocada por un audio muy estridente Gracias por el aviso, señor Master Spork De hecho, olvidaste algo Nope No, no olvide nada, gracias Tocar el piano Ay, pedazo de animal A ver, a ver, a ver, a ver, tranquilo Esta 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 Si algo tengo que recordar es que la última era la negra Y la primera Y la primera, no me acuerdo ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Ah Está escrito en sangre Supongo que necesitaba leerlo o algo parecido Puedo ver que el medallón está ahí arriba Ahí está Claro que con el ángulo de la cámara es imposible verlo Pero obviamente ahí está ¿De llegar a tocar el piano? Obviamente Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¿Qué? ¡No! Juraría que esa era la combinación De mujer ¡Oh! ¡No! Ah 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 Bueno El Shit ¡Suscríbete! ¿Qué? ¿What? Ok, que esa no fue la combinación que acabo de usar No, dos, tres, cuatro, cinco Ok, ya estaba mal desde el principio Eran primero dos blancas, una negra, luego otra blanca y otra negra Que de hecho pensaba que era así Pero... Soy muy malo en esto Bueno, en fin Blanca, blanca, negra Corre... ¡Mi fazola! Sí, gracias, Excelente Me salvaste de un pedote Eres la onda Tengo un medallón Y no hice trampa para conseguirlo Es en serio, es como haber visto un Let's Play video Pero bueno, finalmente tengo esta cosa Y ya puedo irme al mundo oscuro Vamos Es irónico como se tropieza con todo lo que existe ¡Ahhh! ¿De dónde diablos salieron estos? No importa No importa Lo importante es que tienes... La solución al acertijo Un medallón de plata Una forma de la torre del reloj ¡Oh oh! ¡Wiii! ¡Vámonos de aquí! ¡Ahhh! La puerta de estampo... Cerrala ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Esperen un segundo! ¡Ahhh! 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 Hay que activar esa madre en el sótano Ahora sí Antes no se podía ¡Uff! Queremos esa escopeta, papá La escopeta, aparte de tener muy pocas vanas Solamente sirve para el dinosaurio gigante Si es que es un dinosaurio gigante ¡Oh no! ¡Es un monstruo rime! ¡No tenemos ni la más mínima! ¡No tenemos ni idea de lo que acabamos de hacer! ¡Hemos activado la herramienta de nuestra destrucción! Y en cuanto a estos niños, mejor me tomo mi medicina ¡Si claro jovenazo! ¡Tómese un paracetamol y se sentirá mejor de todos esos! ¡Uy! ¡Esas puñaladas! ¡Ay! ¡De puro milagro me salve! ¡Mmm! ¡Lo cual es bueno! ¡Hay que remarcar! ¡Uy! ¡Bien! ¡Eso me evito al menos 30 o 40 minutos de gameplay! ¡Yay! ¡Ja ja! ¡Ja ja! ¡Ay! ¡Pero bueno! ¡Ay dios! ¡Esto era obvio! ¡Ah! ¡Si! ¡Si! ¡Como no! ¡Chill! ¡Si! ¡Chill! ¡Esto era muy malo con el Oceanito 100 porciento real! ¡Sí! ¡Como no! ¡Ja ja! ¡Ha! ¡Ya guapo! ¡Quítate el! ¡M Pearson! ¡En una gran revelación! ¿Donde estoy? Tengo nosotros antes de estar aquí? 史co 1 a la torre de reloj donde había salido. Excepto que hay un gigantesco círculo satánico en medio del patio de la escuela. Estabas borracho, Harney. Nadie puede negar eso. Y todo está cerrado. Ahora estamos en el lado oscuro de la escuela. Lo cual resulta ser una escuela completamente distinta con... Muchos más acertijos que la otra escuela. Ahí sí, todo bien asqueroso y vamos a agarrar unas vendas todas encendentadas, ¿no? De cómo no. ¡Sims legit! ¡Oh, Dios mío! Voy a salir apuñalado por un niño monstruo. No es mal que recuerdo que acuscan estos bichos. ¡Quítense! ¡Quítense! Sáquense, grillitos. Aunque fuera de broma, ayer en la noche estaba muy tranquilo en mi laptop y de repente... Vieron mi mano y hay una horrible cucaracha encima. Y no de las pequeñas, esas grandes. Y yo así como de... Tal vez ustedes no lo sepan, pero a mí me dan un poco de fobia las cucarachas. Tal vez no pisarlas porque obviamente hay que tener un poquito de aguante para ese tipo de cosas. Pero... No sé de dónde diablo salió y de repente estaba en mi mano y fue horrible, horrible. Y hay una... Y hay una carta con forma de puerta. Bueno... Niños monstruo, ¿qué más esperaba? No lo sé. 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 avanzar así que forzosamente tengo que entrar a los salones de clase y estos puertos están cerrados ¡Mi pedo! ¡Uy! ¡Puera Gendro! ¡Oh! 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 ¡Me atrapó! ¡Ah! De haber sabido no hubiera cambiado! Sí, claro Me equipé la pistola sin razón alguna ¡No, no, 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 no! ¡Mátalo! ¡Pégale en la nuca! ¡Ah, es en toda la columna! ¡Uy! ¡Vaya, le llegué por detrás como si fuera Metal Gear! ¡Quítese! ¡Túmbese, morro! A ver, si mal no recuerdo, este era la enfermería, sí ¡Ah, de hecho yo iba a decir el laboratorio! Ya ni siquiera sabían dónde estaba ¡Ajá! Y por aquí, sí, hay un kit de primeros auxilios ¡Hm! No he utilizado ningún kit de primeros auxilios, ¿eh? ¡Ah, es porque soy tan saludable! Las mutarachas del palaut Mira cómo está afilado mi cuchillo, papi Y ya pilla con cuchillos ¡No, gracias! Yo también tengo un cuchillo y no quiero jugar ¡Ah, no, lo mejor es por eso! Todo favorito de Matrix Silent ¡Ah, eso suena tan horrible! Quiero a los niños caraculo por su deformidad Solamente quieren que alguien les prepare una bocata Por eso el cuchillo en la mano ¡Sí, cómo no! Patadita, disparo, barrotazo ¡Oh, oh! ¡Holy shit! ¡Estas cosas están por todos lados! ¡Quítate! ¡Ah! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No, quítate! ¡Quítate! ¡Ah, diablos! ¡Fuera! ¡Quítese! ¡Fuera de aquí! ¡Estoy bien, muy bien! No me estoy muriendo todavía Todavía es la palabra clave Y para rematar, aquí no había nada Es cierto, había una bebida energética ¡Ah, no! ¡Había una ampolleta! ¡Ah, esta cosa es muy buena! Ok, ya ni siquiera me acuerdo para qué servía Ah... Imaginamos que... La ampolleta hacía... ¿Qué? Creo que te incrementaba la fuerza Y aparte te daba un momento de inmunidad No sé, no tengo ni la más bien idea Ah, lo que no entiendo es ¿Por qué diablos hay balas por todas partes? Bueno, es Estados Unidos Así que... No tiene tanto sentido Oh, y este sillón agarrado con ganchos Que escurren sangre y carne pudrida Y podemos ver Que esa imagen se hizo realidad Ah, pero no hay ninguna ranura para la llave Ni siquiera hay una perilla Si lo empujo se mueve un poco Pero ciertamente no se va a abrir ¿Es esto? En el centro de la puerta Hay una ranura horizontal ¿Para qué será? ¿Será para esa cosa que tiene una forma de llave? ¿Qué forma de llave? Tiene la imagen de una llave Al menos Al fondo lo único que querían Era bailar cumbia con Excel Y él los mata Bueno ¿Qué esperaban con tanta muerte? ¿Qué esperaban? En serio Oh, 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 oh Finalmente los dueños Y me van a dar mi escopeta Tal vez Tal vez No Tal vez No Aún Tontas mutarachas Están del otro lado Aunque creo que le puedo dar de garrotas Venga aquí Ven aquí, niño Ven Tengo dulces, niño Niño, niño Quítese No, no le puedo pegar Ah, no Y aquí Uf Entonces ¿A dónde diablos quieren que vaya Si no puedo entrar a ningún lado? Oh, 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 oh Tal vez podía entrar por ahí Aquí está la munición Para las Escopetas En caso de que la Tenga en algún Momento Ok Al menos No me la han dado Pero ya me dieron su munición Puglogic What? Ah What? ¿Qué demonios Desaparece la puerta? No está Ah Todos vamos a morir ¿En serio? ¿Dónde tenemos que tener que ir? Ah Estoy perdido La puerta ya no está Todas vamos a morir A menos claro Que haya una puerta extra Por acá Y lo dudo mucho Porque no parece haber nada Solamente Soy un largo Que una niña Que nos hundió Con un tampón ¿Qué demonios? Ahí está la puerta Oh Oh Entrar a las diferentes Puertas Te lleva a diferentes Dimensiones Interesting O sea que ahora Estoy en el segundo piso ¿No? Por lo tanto Aquí debería estar la escopeta Sí Definitivamente Pero para encontrar la escopeta Tuve que encontrarme Con un capó Que de hecho Parece que le resulta Muy horrible Porque Ha de ser un cadáver De mujer Digo Tal vez represente A su esposa muerta De alguna forma Y No me refiero A que tenga Ups Sino que simple y llanamente Tiene una cintura muy delgada Y podría representarlo ¿Quién sabe? Pero Silent Hill tiene una historia Muy retorcida y jodida Así que Todo puede ocurrir Que le recuerda El stream de Gabo No gracias Recuerda la realidad De que sale Muerte, destrucción y cumbia ¿Sí? ¿Fue tan antes Del puzzle de barrotes? No De hecho Era En el momento En el que Me Quisiera tenerla Allá Así es como avanzo Al segundo piso Ah es como si lo necesitan Uy Quítese Oh oh Uy Oh oh Ay El Emao Esto es demasiado bueno Para usarlo ahora mismo Ouch Quítese Maldita cucaracha Fuera 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 Quítese Uy Bueno Bueno no voy a gastar En un bichito O tal vez si Uy Pero no lo vale Quítese Tumbe ese grillito Pinche cri cri Muy bien Nada por aquí Nada por acá Un momento Tal vez si hay algo por acá No No Pensaba que aquí Había una bebida curativa Pero no hay nada Whatever Está silencioso Muy silencioso Teléfono Teléfono pero no puede utilizarlo ¿Pero qué demonios? Teléfono sin línea ni nada De repente suena ¿Haló? Daddy Help me Daddy Where are you? Cheryl Cherry no cuelgues Carajo Primero dime Donde estás ¿Dónde está? Cheryl Ah carajo Cherry Sería muy útil Que me dijeras Donde estás No solamente cuelgues Pensando que yo voy a ser Telepata Y sepa dónde estás Pero bueno En fin Bloqué todas las puertas Y ahora ¿Dónde tengo que ir? Estoy en el primer piso ¿En el primer piso? Oh sí claro En el primer piso Y entonces No sé si Debo ir a un almacén Porque parece que hay un estado Ah no otra vez No te sirve Oh claro Una pelota de goma Hay una pelota de goma Hay un muñeco sin cabeza Pegado en la pared En la pared En la pared Esos niños Son todos unos bloqueos Y no quisiera enterarme más De las cosas que hagan Y todo está bloqueado No puedo entrar Del sótano O parece que Para empezar Allí ni siquiera Estaba el sótano Ah En fin En fin En fin Si hay algo Que recuerdo Muy bien De esto Es que tenía Que llegar A la azotea Y utilizar La pelota de plástico Para sacar Una llave Que estaba Muy 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 Encima Por acá Hay una llave Colgando Justo fuera De mi alcance Y dejamos salir El agua ¿Para qué? Para que se caiga La llave No sé ¿Cómo rayos Funciona eso? Dale un tiro Y ya con eso Se cae Pero por alguna razón Harry Mason Cree que así Es como se hacen Las cosas No para nada Pero No quiero 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 Sí, claro Se drenan En el Mejor Apurado Ahora pudiera Taparlo Contigo Pero Pero ¿Con qué? Con la pelota Que acabo De encontrar El ítem Que claramente Se supone Que puede ser Utilizado En esta situación Esa es La pelota De goma O podría Simplemente Dejar Correr el agua Llegar hasta Donde está Taparlo Con las manos Y dejar Que el resto Del agua Vaya hacia el agujero De todas maneras Solamente Es cuestión De un segundo Y no tienes Por qué cerrar La llave Pero bueno Claro La lógica De Harry Mason Es indiscutible Nadie discute Esa lógica Es bastante curioso Que todo este feo Y oxidado Y el agua Salga limpia Y cristalina Y tan Visiblemente Potable La llave Se fue por el caño Muy bien Estamos Progresando Hay cadáveres Colgados Por todos lados ¿Qué es esto? La mansión De las Comunji Bien Asumo que esta llave La voy a necesitar Así que mejor Voy por ella No era por aquí ¿Verdad? No, no, no No, no Sí No, no era por aquí Hay otras escaleras Ah, claro Yo y mi mala costumbre De jamás revisar Tente de un defecto Niño con cuchillo ¿Qué haces poseído A esta hora? Quítese Ah, maldita sea Ah, quítate, quítate, quítate Túmbese Te metiste con el barrio equivocado Ah, estoy agonizando Qué mal Lo bueno es que le doy un sorbito A mi bebida energética Y eso es todo lo que necesito Para revitalizarme Ahora ese drenaje estaba Por algún lugar Pero no recuerdo a dónde Oh, ahí está Hay una llave del salón de clases Muy bien Sabía que lo iba a necesitar Ah, y comienza su musicita De turu-tú Spooky Se llama Spooky Culpa de Telmex Se llama desde el maldito Desde el mismísimo infierno Culpa de Telmex Que existe el infierno No Uh-oh Ay, es el sonido de la muerte Ah, quítense Quítense Yo así no juego No me hagan bowling Y bien, ¿dónde rollo? Se supone que tenía que utilizar Esta llave del salón de clases Porque No veo que esté Tratando de utilizar Ninguna llave De ningún salón de clases Uh-oh Eh, esto es Spooky Y bien, entonces ¿A dónde diablos tengo que ir? Revisemos el mapa A ver No he revisado Ni el laboratorio Ni el salón de química Ni la biblioteca Ni el salón de música Bueno Este es el plan Huyo como niña Hacia el salón de música Eh, de ahí veo qué onda No, no se puede Uy, mira nada más Qué lástima Ah Rayos Huye Huye, Harry Oh no Es un gatito Está atrapado Y hay sangre No, por favor No estoy muerto Oh Uf, menos mal No estaba muerto Y esa parte Me sacó un pedote La primera vez Que lo jugué Tienes la llave De la biblioteca De reserva Ah, bien Gracias señor muerto Es de gran ayuda Es bastante curioso Los muertos Aquí te ayudan Uy No me vengas Con tus mamadas O tengo tiempo Para tus cosas Oh, miren Qué bonito paisaje Uy Acabo de recordar Que este no era El mejor momento Para entrar aquí Quítate No quiero sus enemas Con cuchillos Dolor Dolor No, no, no Quítate 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 Que no he guardado Serán muy desastroso Si me terminan matando Bueno Todo parece Que terminó Muy bien Tengo una bebida curativa Así que básicamente Ya me reposé ¿Por qué no guardan La enfermería? Eso es lo que yo Me estoy preguntando Ahora mismo Uh oh Bueno Ya tuve suficiente De su bullshit Toma niño Toma Tumbe se morro Fierro comparto Ah, que se quede Uf Bueno Dar tanto fierro Me da hambre Mmm Mmm Bloqueado Bueno Es demasiado obvio Lo que tengo que hacer Ahora Es la parte Donde nos enteramos De la horrible Historia Ah Sí Esta es la parte Donde nos enteramos De la horrible Historia Todavía no Ah, miren Un botiquín Nyomi nyomi No hay ningún libro útil Pero básicamente Es la parte Donde Nos dan a entender Que uno de los temores Más grandes De Harry Mason Fue un monstruo horrible Que encontró En un libro Cuando leía de niño Y escuchando esto El cazador Armando con su arco Y su flecha Dijo Mataré a la lagartija Pero cuando conoció A su oponente Se Detuvo Dudando ¿Quién le tiene miedo A un reptil? Y esta furiosa Lagartija Dice Oh Te tragaré De un solo mordisco Y la nombre Criatura Atacó Y sus mandíbulas Se abrieron Bastante Esto Era lo que El hombre quería Calmadamente Tomó su arco Disparó En la boca De la lagartija Y sin ningún esfuerzo La flecha Voló Perforando Su mandíbula Indefensa Y la lagartija Cayó muerta Esto es de un Viejo cuento de hadas Recuerdo leerlo Cuando era niño Eh Sería una lástima Ya ven niños Todo lo que aprenden En la escuela Es útil A pesar de que Eso les genera Un trauma Permanente Y luego Tienen que enfrentarlo Años más tarde Pero útil A final de cuentas Bien Todo desbloqueado Nevidas curativas No Pues Vámonos Adiós El horror El bullying No Sáquense con su bullying Un momento Creo que había balas En una de las sillas No hay tiempo Para las balas Yo no quiero las balas ¿Ustedes quieren las balas? Nadie quiere las balas ¿Ven? Nadie quiere las balas Uff Medicina Bien Nos vamos después de Tener un poquito De mejor alito Hola señor DJ Warlock Parece que así Es como se puede ¿Cómo ve el 6.000 Por segundo Que está viendo El Exciting Oh Bueno Es una lástima El internet estaba También hace Como Media hora Y después Empeoró Terriblemente Es más entretenido Que ver los Caballos de colores ¿Cuál? ¿Los ponis? I was afraid O pepio Black Cock Jajajajaja ¡Ajajajajaja! ¡Quítese! Pero una lástima Que la vista Me estorbara Bien Bebida curativa ¡Quítese! Ahora Mi gran pregunta Es si ya estuve ahí ¿Ya? Ya estuve ahí Ahora lo que tengo que hacer Es bajar Completamente Y estaré En las mandíbulas Del jefe Oh El descenso El horrible Horrible Descenso El horror Bien Que bueno que estoy Bastante bien equipado Hay bastante armamento Por lo que puedo ver Ok Es hora de enfrentarme A mis peores pesadillas Y por peores pesadillas Significa Esa madre de lagartija Que está por ahí Bueno No recuerdo muy bien Cual era la combinación Pero lo que sí recuerdo Es que no estaba Nada difícil Girar hacia la izquierda Deja de girarla Y vayamos con esta ¿Qué pasa si la giramos Hacia la izquierda? Creo que la dejé Como estaba Girasela Hacia las derechas Ah que la fregada Bueno Vamos a ver Si ya con esto Ah Era para El otro Nodo Yo soy un genio Oh no No estoy listo No My body is not ready No Seguí a Xceled Hacer stream Hey Nadie me obligó Yo vine Porque me obligaron Pero Eso no tiene nada que ver Ojo aún no recibe A Tiquitos de Xceled Viene super bien Con los gráficos 1080p a 120 frames por segundo Bien Sé que es lo que tengo que hacer La mejor arma para poder derrotar a una lagartija Y antes Meterle un tubo por No puede ser No guarde Ay no Dios ¿Por qué? Quítese Bueno ¿Y qué si me gasto toda la munición? Uy ¿Qué viene el lagartijote? Ven a mí Uy ¿Cómo brincaba para atrás? Ah así No funciona Bueno Esto lo decide todo Creo que mejor le pego con la pistola ¿Cuántas balas tengo? 193 No chingues Ya mátalo No lagartijote malo Qué bien Es la hora De 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 del duelo Lo malo es que si no le pego bien Me va a matar de un solo golpe Y la última vez que guardé fue hace un chingo Así que tengo miedo No Uh oh Let me shoot No 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Noo! Uff. ¡Uy! Só asentó la la boca. Disparo lagartijote en el guardado. ¡No! 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 Tiene que perseguirme Creo que en modo hard la única forma de ganarle a esta cosa era disparándole en el hocico Así que sí está pero bien cabrón Bien Me gané disparándole en la cola ¡Muere, engendro, muere! Y las llamas del destino se apagaron ¡Oh! ¿Pero quién eres tú? Niña misteriosa que se parece a Cheriri Pero muchísimos años más grande Yesi Me alcancé el timbre Se ve el caimán ¿Qué fue eso? Ah, no vuelvo a mezclar alcohol con Coca-Cola ¿Pero qué carajo? ¿Este es el cuarto del boiler? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Pasó una noche muy alocada de borrachera Una pistola con balas infinitas Y claro, cabrón No tiene balas infinitas, claro Pero, pero... Jeje Las dos tampoco Que es casi... Necesito decir que sí son infinitas ¡Oh! Amaneció La escuela maldita He logrado conquistar la terrible, terrible noche Escucho Las campanas de una iglesia ¿Quién está tocando las campanas? ¿Y allá es a dónde vamos? A la iglesia Balcán A la iglesia Balcán, weón Está abierto ¡Ah! 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 Hermoso Hermoso Hermosísimo Precioso punto de guardado Enfermería ¡Quítate! ¡Bien! Estamos progresando Creo que la única ocasión más en las que vamos a ver una... Especie de puzzle así de encabronado otra vez va a ser cuando lleguemos a... El hospital Pero todavía no De hecho, ya ni siquiera el centro comercial está tan jodido Bueno Esperemos que los rayos de luz del sol hayan ahuyentado esos perros del diablo Sí No hay nada Sí Sentí el terror dentro de mí cuando me acordé que no había guardado No Una hora se iba a ir al traste nada más por creer que... Sí, lo había hecho Y... Tío, parece que el camino continúa ¿Y bien? La gran pregunta perjiste ¿Diablos es la casa de K Gordon? ¿Qué? 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 Bloque sureste ¡Ah! Ya sé El viejo... El viejo Silent Hill O sea, aquí no... Este es el lugar turístico ¿Pero hacia dónde tengo que ir? ¿Por la avenida Bradbury? No, me tropecé con un bote de basura Hay cosas de cada viernes ¡Ah, el horror! ¿Qué? 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 ¿A dónde tenía que ir? ¡Corre! Bueno, no sé si esta sea la casa de K. Gordon O si fuera simplemente el lugar donde llegué No, por aquí no llegué Llegué un poco más arriba Así que no sé de quién sea esta casa Solamente me metí porque sí ¡Ah! O sea que este sí es el viejo salientivo Ah, ok, 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 bueno Gracias por ilustrarme Nada especial ¡Entonces deja de mirar! Aquí tenemos balas ¿Recuerdas el puente? Por favor, Moco Lo recuerdo como si hubiera sido ayer Y de hecho fuese un... Muchos, muchos años Mi momi guan 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 Del The lock is jammed The door is closed No, no es cierto Está abierta ¡Viene nada más! ¡Qué bien! Y es así como evito A cruzarme por ese gigantesco precipicio Y ahora sí me puedo ir Uy, libertad ¿Qué demonios? Entonces no sé qué me impedía venir por acá Pero ciertamente tenía que entrar por esa casa No tengo ni la más mínima idea De hecho, no sé qué rayos estoy haciendo Ah, sí, sí, sí Hay otro precipicio Horrible, horrible precipicio Y creo que en una de las bancas de por acá Es que había una banca por acá ¿Qué? Parece que había munición Pero creo que ya tengo demasiado Así que la voy a explorar ¡Uy! ¡Miren! ¡Una bebida curativa en una banca! Gracias, drogadicto que abandonaste esta cosa Uh-oh Sonera estática del radio Hmm... Debería entrar por el callejón Parece seguro Bellajón en Estados Unidos ¡Ah, por favor! ¡Es el lugar más seguro del mundo! ¡Me va a matar a un dinosaurio! ¡Ah, fuck it! Tengo por voltear a ver las balas ¡Oh! ¡Oh! No señor No hoy Ni mañana No nunca Perro revolviendo Botes de basura También lo más extraño de Selen Hill Es que parece tener mundo abierto Pero en realidad es súper lineal Ah... Esta no es la iglesia, ¿verdad? Porque tiene escalones Tiene que ser una iglesia ¡Oh! De hecho ¿Qué rayos es esto? Ah... Put Rears Chainsaws ¡Oh! Aquí es donde venden los Chainsaws Ah... Que aunque desgraciadamente Solamente aparecen Después de La segunda ocasión En la que inicias el juego ¿Sí? ¿No? ¿Cómo? Bueno, es cierto Aquí es ¡Oh! ¡Una Chainsaw! Pero no hay gasolina Para usarla ¡Ah! ¡Ay, un perro! ¡Me quiero tomar! Bueno, pues La voy a ignorar También aparentemente Harry Mason Corre extremadamente lento Pero considerando Que los perros Y los pterodáctilos No lo alcanzan Yo diría que sí Va muy rápido Pues John sí Nah, mejor no ¡Lil! Batman dice Noticiame Xylet O Honking Xylet se rehúsa Al entrar a la iglesia Lo tiene prohibido ¿En serio? ¿Lo prohíbe mi religión? ¡Meta la iglesia bacán! Llévate esa plasma ¡Jajaja! Pisa, dame tu postre Digo, Lisa Garland Dame tu postre Sí, señora, claro que sí ¿Qué estás hablando? Que se fumó No, señor Minisagué No, señor Minisagué You must follow the path You must follow the path The path of the hermit Concealed by Flouros What? What are you talking about? De las drogas, Harry Drogas Here, the Flouros A cage of peace Caja de paz It can break through The walls of darkness And counteract The wrath of the underworld These will help you Make haste to the hospital Before it's too late Wait, don't go yet Well, let's put it in your place Yo tampoco estaría Con mucha prisa De detenerla Porque al final De cuentas Es horrible Y está loca Y drogada Así que No, gracias Adiós, señora Váyase Y nunca regrese Es un lugar Para poner velas Es el Flouros De hecho Creo que Me atreví a ver Qué es lo que pasaba Sin el Flouros Si solamente te mueres En algún punto del juego Así que Sí, es vital También está la llave del puente Así que Agarrar el Flouros Era obligatorio O sea que Eso fue un recuerdo falso Que yo me inventé ¡Ja! Qué mal Por un momento Pensé que existía No lo sabía No lo sabía Genial No puedo atravesar Las bancas ¡Oh, miren! Puedo guardar desde aquí Más necesario Pero puedo guardar desde aquí A ver Daria se fue por acá Así que Y aparte Cerró la puerta La desgraciada Bueno Vámonos de aquí No hay nada que ver Señores ¿Cómo no? Todo está trabado Este cuarto La puerta principal ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? ¿Te acuerdas que hay Otojos más de FromSoises? Era una versión descompilada En GitHub ¿Sí? Ah No es ese Stage de prueba Que subieron Como una demo Porque si es Creo que ya lo había visto ¿Esta no era la gasolinería? Sí, sí es ¡Oh! Aquí está la puerta ¡Ah! ¡Entra! ¡No, no, no, no! ¡Uy! Voy a tener que deshacerme del perro ¡Poder! ¿Dónde estaba la puerta? ¡Oh, no! ¡Ay! Maldita sea con esta cosa Ven aquí, muchacho Ven aquí No te va a pasar nada Solo es un piquetito A ver, dejen saco la jeringa ¡Sáquese! Muere, pinche guau Ahí está Uf Bueno No era por aquí Entonces, ¿por dónde diablos entraba la gasolinería? Hmm Según este mapa Ya estoy en la gasolinería Pero Había una puerta abierta donde podía entrar Ah No era por aquí ¿O no era por acá? ¡Ah! Olvidé por completo En donde estaba esa puerta Pero igual yo sé que en el primer intento No se puede entrar a la gasolinería Necesito pasarme el juego al menos una vez Y ya después Sí, puedo entrar ¡Ah! ¿Será en esa puerta abierta? Tal vez Maybe Y vemos un motor Y Si ya nos pasamos el juego una vez Por aquí deberíamos encontrar la gasolina Pero lo bueno es que había balas Así que no vine en un balde ¿Qué onda Black? Hola señor Black What's up? A ver Entonces ¿Suelven a Silent Hill? O ese fui yo ¡Ay! ¿De qué me está hablando? A ver Entonces ¿Hacia dónde tengo que ir? Hmm El puente está justo del otro lado, pero no recordaba si había algo por acá. Algo me dice que hay munición. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, shit! ¡Municiones! ¡Municiones! ¡Quítese! ¡Pumídese! ¡Shh! ¡Quieto, Firulais! ¡Quieto! ¡Ah, puse este! ¡Bien! Tengo balas de escopeta. ¡Uf! Yo creo que al menos fueron útiles para matar a ese monstruo. Y por supuesto, creo que en el puente también hay balas. ¡Ah, pero el puente es una cosota gigantesca! Y habrá que ver qué hay de cada lado. ¡Oh, oh, oh! ¡O tal vez solamente de este! ¡Ja, ja! ¡Ya ni siquiera me tocó explorar! ¡Qué bien! ¡Mierda, ya vuelvo! ¡Ah, ok! ¡Hasta pronto! ¡Tar-ta-ta-ta-tá! ¡No hay nada! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Lo hicimos explorar! Bien, y aquí adentro está el martillo neumático y parece que la gasolina solamente se la podemos echar a uno de los dos. ¡Ah, pero el martillo neumático está chafísima! Un arma muy, 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 muy... No me gusta a mí. De hecho, se siente como si fuera un cuchillo, pero no te puedes mover. Hasta está mejor la sierra eléctrica. Estás por ahí masacrando todo lo que se mete en tu camino. ¡Ay, está bien genial! Bien, el mapa del distrito comercial. Tomamos la bebida energética. Y activamos el puente. Bueno, sé lo que tengo que hacer. ¿Poner la llave del puente? ¡Ajá, probablemente! La maquinaria está corriendo. ¿Quieres presionar el switch y...? Lo cual es bastante irónico. No recuerdo cómo andaba debatiendo con Gabo de la historia de Silent Hill. Ah... No, no lo recuerdo. De hecho, no recuerdo muchas cosas. Les decía que era demasiado irónico. Y... Por lo que pasamos antes de que se cierre su puente o algo. Y qué mal, porque ahorita vienen los pterodactilos. Yo contra Gabo. No, no lo recuerdo, señor. Bien, ya pasamos el puente. ¡Ahora viene lo bueno! ¡Ah! Balas. Y llegaremos hacia el distrito comercial. Donde de hecho hay un jefe que realmente no supone mucha amenaza. Al menos a mí se me hace muchísimo más fácil que el lagarto. Pero aquí están esos enemigos que no me agradan para nada. ¡Ah, rayos! ¡Los hombres mono! ¡Oh, no! ¡Hombres mono! ¡Oh, oh! El departamento de policía. ¡Yo quería venir aquí! Bien, me equipé la pistola solamente porque sabía que podría haber peligro aquí. ¡Lel! Ese de la imagen se parece al CEO de Aperture Portal. No me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, bastantes balas. Y por aquí podemos guardar. Nada útil. Tiene algo escrito. Producto solo disponible en áreas selectas de Silent Hill. El material... Es la claudia blanca, una planta peculiar en la región. Manufacturada aquí. Distribuidor, manufacturador. Hmm. Es ahí cuando descubrimos que antes se vendían drogas. Pero claro, es una conspiración todavía más profunda que eso. El oficial Gunchi está... Ha sido asesinado. Aparentemente murió naturalmente. ¿Qué? ¿Tengo que leer eso otra vez? ¿Cómo que...? Hay un memo. No parece haber sido asesinado. Ah. Aparentemente murió naturalmente. Pero los archivos médicos muestran que el... Ah, o sea que muchos murieron a causa de enfermedades cardíacas, pero... Provocadas por las drogas. ¿Ven por qué no es bueno? ¿Por qué no es bueno drogarse con claudias blancas? Bien. No podemos ir a ningún otro lado, según retorno. Así que fuímonos. Hay que explorar bien esta cosa porque no quiero estar vagando. Sí, ya. Post. Ah, el hospital Alkemila. No recuerdo si tenía que ir directo al hospital o podía pasar por alguna... A ver... Ahí estaba la tienda de Anticuidades. Pero creo que eso era después del hospital. A ver, vamos a ver qué dicen en el chat. ¿Cuál es el Silent Hill 2? ¡Por supuesto! Ese puente glitcheado. Hospital Alkemila. Agárralo bien, brother. What? Llamé los cara de culo. ¡Uy! ¡Ah! Bueno, si mal no recuerdo, creo que había munición a un ladito del puente, pero tenías que pasar junto a los engendros. Y si no me dejan mentir... No tengo ni la más minimidad de donde estén. Curaría que aquí era donde estaba la munición. Ah, Konami Burger. ¡Lel! ¡Ah! Y también la cancelaron. ¡Uy! ¡Suena peligro! ¡Oh, me meto! Ahí está la oficina del correo. ¡Uy! Oficina del correo... Me pregunto si puedo entrar aquí. ¡Ah! Pues tal. ¡Parece que no! ¡Hola, señor terrorodáctilo! Por favor, quédese donde está. No nos llame, nosotros lo llamamos. ¡Uf! Bien, recuerdo que por aquí también había algo muy interesante. Más o menos una post-battle. Ah, pero curiosamente creo que solamente ocurría cuando salías del hospital, así que todavía no va a haber nada. ¡Oh, oh, oh! No vi que había una puerta aquí. Pero no hay nada. ¡Ah, rayos! Creo que todo se va a desbloquear en el momento en el que entra al hospital, así que no tiene caso venir aquí todavía. Después, tal vez. Pero no aún. ¡Oh, oh, oh! Pero aquí está la puerta del hospital. ¡Uy! Hay alguien pegando los tiros. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Corre, Harry! ¡Corre! ¡Oh, qué bueno que estoy en el hospital! Estoy herido, me morde un perro. Silencioso y mortal, como siempre. Bueno, la recepción del hospital. Bastante pacífico. Y volvemos a escuchar los tiros. Bueno, yo quiero ese mapa, así que el juego prácticamente me obliga a llegar hacia el otro lado. Sí. La linealidad del juego se nota. Y nos encontramos con otra cutscene. Y un tipo misterioso. Hola, ¿qué es así? ¡Hazla! ¡Uy! ¡What the hell? ¡Hazla! ¡No dispara! ¡Pero si le disparo directamente! ¡Pero si le disparo directamente! ¡No estoy aquí para luchar! Mi nombre es Harry Mason. Estoy en la ciudad en vacaciones. ¡Gracias a Dios! ¡Un otro ser humano! ¿Trabajas aquí? Yo soy Dr. Michael Kaufman. Yo trabajo en este hospital. Entonces, quizás tú puedas decirme qué está pasando. ¡Mucho gusto, doctor! No puedo decirlo. Estaba tomando una napa en la sala de trabajo. Cuando me woke up, fue así. Todo parece que se ha desaparecido. Y es que se ha despegado. En este momento de año. No sé si es cierto. ¿Algo ha ido realmente mal? ¿Ves a ver esos monstruos? ¿Has visto así de así aberraciones? ¿Has visto incluso de así de así de así? ¿Te ha visto así de así? Tú y yo ambos sabemos que los animales como esos no existen. Sí. Es verdad. ¿Has visto una pequeña chica en algún lugar? Estoy buscando a mi hija. Ella es solo siete. Corta, blanca. Ella está perdiendo. Lo siento. Pero con todos esos monstruos alrededor, me sorprende que ella... No lo digas. Cherry no pudo haber muerto. No quiero acercarte a ti. Tu esposa, ella está aquí con ti? Ella murió hace cuatro años. Ahora es solo yo y mi hija. Entiendo. Lo siento. Bueno, me gustaría ir. No puedo simplemente estar aquí haciendo nada. Hasta luego. Buena suerte ahí. Buena suerte. Nuevamente. Claro que podría agarrar el mapa, pero... Saltar la cocinera era mi prioridad. Así que... Volvemos a guardar aquí. Y... Hasta aquí le dejamos, gente. Bueno... Fue un... Bastante... Lucrativo. Derrotamos a una lagartija gigante. Resolvimos el acertijo del piano en tiempo récord. Y con ese acertijo resuelto... Ya no podemos tardar nada en completar ese juego. No, es en serio. Creo que era el único más difícil. También está el de las llaves, que está hasta el final. Pero eso creo que es pura lógica. Nada de andar recordando y resolviendo poemas. Entonces... Bueno, en fin... Este es el momento en el que les doy un gran saludo. Y al mismo tiempo agradecerles a todos ustedes por acompañarme en la transmisión. Saludos al señor El Asesinador. Ladrons500. BlackAlex31. DJ Warlock. Master Spark 9000. Mini Sagi. Moco Robles. Natalia Reed. Y Nirvana230. Muchísimas gracias por asistir. Nos vemos en la próxima ocasión. Si algún día, señor Robles... Algún día se ganará sus alas. O sus cuernitos. Lo que quiera. Es igual, es igual. Queremos más tiempo. Pero yo tengo que ir a trabajar. Ahí está el detalle. Además, esta transmisión se grabó con buena resolución. Así que... Para los que no la terminaron viendo. Los que no pudieron asistir. Igual se queda por ahí en... YouTube. Bueno, entonces... Vamos a dejarle aquí por ahora. Yo soy Excel y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Hasta la próxima, gente! ¡Chaous! Pues... Tamar en cuenta a la sugerencia que me dejaron ahí. No sé si ya lo habían mencionado... Pero sí voy a jugar el Silent Hill 2. También el 3. El 4 no sé porque... No lo encuentro tan atractivo. Y aparte, se supone que ese juego ni siquiera iba a ser un Silent Hill. ¡Ja, ja! Que cuestiones. Bueno, en fin... Nos vemos después, gente. ¡Hasta la próxima! ¡Chaous! . Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.